Desde que Google ahora podrá borrar tus archivos de Drive e incluso banearte, Telegram contará con una nueva aplicación optimizada para Windows 11, Microsoft reconoce un fallo que impide la llegada de correos, la app del tiempo se actualiza con mejoras y se revela algo sorprendente sobre Windows 11 Zoom Valley 2. Bueno, esto y más, vámonos con esa intro. Y comenzamos. Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente reputable de información de noticias, esta sección que le hemos venido denominando como Windows News, hay demasiadas noticias, así es que vámonos ya al grano. Primero que nada quiero destacar las noticias de la semana pasada que se me escaparon, no las había colocado en un video, pero Microsoft está tratando de solucionar problemas en la barra de tareas de Windows 11. Y es que se reportó un error que podría afectar el nivel de la batería que se muestra en la barra de tareas. De hecho, el nivel de la batería de la barra de tareas a veces muestra un porcentaje superior al 100%. Esto ha sido documentado por usuarios en el centro de comentarios y de hecho esto se solucionó con la build 22523 para el canal Dead. Por otra parte, Microsoft Edge ahora tiene un nuevo panel de juegos en Windows. De hecho, elabore un video detallado acerca de este nuevo panel de juegos, pero sí, es algo que estará llegando en próximas versiones del navegador de Microsoft. Así es que es una integración pues prácticamente basura, pero a algunos les será de utilidad. Y por otra parte, Microsoft ha fracasado en actualizar la Surface Duo a Android 11, pero también esto lo expliqué a detalle en el canal secundario. Prácticamente después de demasiadas promesas, Microsoft ha hecho todo un fracaso, no lo ha cumplido. Así es que no estarían llegando la Surface Duo a Android 11. Y bueno, después tendríamos que Google va a borrar tus archivos de Drive o incluso banearte. Si escanea tu contenido e incluso y lo encuentra como inapropiado o ilegal. Y es que a mediados de diciembre, Google anunció la adopción de nuevas condiciones de uso para su servicio de almacenamiento en la nube, Google Drive. Unas condiciones que darían pie a que la campaña empezará a restringir el acceso a nuestros propios archivos. Y es que si los de Mountain View entienden que el contenido prácticamente estaría siendo uso inapropiado de sus políticas, según la información difundida en su momento, Google iba a esperar dos semanas desde el anunciado de estas nuevas medidas para empezar a escanear todo el contenido alojado en la nube. Si se detectan archivos inapropiados, te va a estar baneando, va a estar eliminado los archivos ahí en tu Drive. Así es que es un proceso abierto a la arbitrariedad. Así es que una vez se detecta haciendo uso del sistema automatizado, un posible uso inadecuado de las políticas, los expertos estarán revisando el contenido sospechoso y decidirán sobre tomas de medidas en cuanto a restricción de acceso de terceros, la eliminación de los archivos e inclusive el baneo del usuario a todos los servicios de Google. Google afirma que lo que pretende perseguir con estas políticas van desde el alojamiento de malware a los documentos actualmente explícitos, pasando el discurso del odio. Y bueno, un sinfín de temas, así es que más información hay abajo en descripción. Y por otra parte, tendríamos que Telegram contará con una nueva aplicación optimizada para Windows 11 y todo apunta a que estará basado en la app de Unigran. Y es que Telegram ofrece a sus usuarios dos aplicaciones oficiales para entornos de escritorio. Telegram de Stock, una multiplataforma disponible tanto para Windows como para Mac y Linux y Telegram para Mac OS, optimizada para aprovechar las funcionalidades propias del sistema operativo de Apple. Pero parece ahora le ha llegado el turno a Windows 11 de contar como en Mac OS con una app específica para el sistema operativo y es que justamente están adaptando todo para este nuevo sistema de Microsoft. Y es que en un último mensaje publicado por la compañía en el canal oficial de Telegram Designer, que invitan a los 30 ganadores de su recién concurso de diseño a formar parte de la segunda fase de competición, diseñar la interfaz de una app nativa de Telegram para Windows 11. Unigran, la app no oficial favorita de Telegram que puede pasar a ser ya oficial prácticamente en breve. El concurso en cuestión se ha marcado el 22 de enero como fecha límite para la entrega de mockouts de pantallas y está premiado con 40 mil dólares para el ganador. Sin embargo, lo que más nos interesa de dicho mensaje es el siguiente párrafo y es que es para contar con un ejemplo de cómo lo usa una aplicación activa de Telegram. Puedes probar Unigran, que es posible que sea de las mejores ideas implementadas en esta aplicación. Así es que estarían basándose en Unigran para tener una aplicación mejorada ahí en Windows 11, inclusive traerla ahí. Por otra parte, la Microsoft Store ya permite instalar las apps de Office de manera individual. Los usuarios de Microsoft Office llevan mucho tiempo reclamando el regreso de una función que la Microsoft Store perdió hace años, la de instalar separadamente las aplicaciones de Office y pues finalmente los de Redmond han traído de vuelta esta característica a su tienda de aplicaciones. Ha sido Zach Bonding el que nos ha puesto sobre aviso a través de su cuenta de Twitter. Microsoft ha decidido volver a permitir la instalación individual de las aplicaciones de Office a través de Microsoft Store y bueno, sin duda una gran noticia, la Microsoft Store y Office vuelven a ser amigos. Por otra parte, a Exchange le ha afectado el cambio de año y es que Microsoft reconoce un fallo que impide la llegada de correos y trabaja en una solución. Sí, y es que habría que sacar que usuarios están viendo como la bandeja de entrada de Microsoft Exchange y es que no es un fallo con el servidor de correos electrónicos correspondiente. Microsoft Exchange en las versiones 2016 y 2019 está siendo víctima de un fallo relacionado con el cambio de año que se genera al procesar la nueva fecha, un error que ya se ha reconocido por la propia empresa. El motor anti-span y anti-malware de MS Exchange está generando un fallo al actualizar a la nueva fecha, un boot que está provocando que multitud de correos no estén llegando a sus destinatarios. Al parecer a este problema se debe que los desarrolladores de Microsoft decidieron almacenar en su momento el valor de la fecha en una variable IN32, Joseph Rosen, investigador de ciberseguridad, afirma que el fallo es que lo hicieron de forma que la menor de las fechas correspondiente a este año tenía que ocupar un valor mínimo entre 2.201.010.001, es decir, utilizando las últimas cifras para almacenar el día y las tres anteriores para el mes. De esta manera, el motor anti-span y anti-malware de MS Exchange no es capaz de comprender la fecha de los emails y estos no están llegando a los equipos de los usuarios. Microsoft ha reconocido el fallo y desde la empresa avisan que ya trabaja en un parche para corregir el problema que afecta a las versiones 2016 y también 2019. Por otra parte, la app del tiempo se actualiza con mejoras en su interfaz y como ya lo sabes, Microsoft está trabajando de manera homogénea en la experiencia con sus aplicaciones. El objetivo es que todas compartan un diseño parecido y que WinUI sea la base para todas ellas. Ahora la app del tiempo que en el pasado ha tenido algunas fallas de diseño, se actualiza mejorando su interfaz. Esta actualización de momento está disponible para los insiders de Windows 11 en la versión 4.53.39420. Destacar algunas de las novedades en cuanto a, por ejemplo, el nuevo diseño. La aplicación del tiempo se actualiza y él utiliza un estilo gráfico más acorde con la interfaz de Windows 11. Los botones tienen ahora bordes redondeados, la fuente se ha mejorado de manera más grande y también los controles de la página de configuración se actualizaron. Ubicaciones del menú de inicio. Al anclar ubicaciones adicionales del menú de inicio, se mostrará el nombre de la ciudad correspondiente para que sea más fácil identificar a qué enlaces se refiere la aplicación del tiempo. Correcciones de errores y mejoras variadas. Estas mejoras le sientan de maravilla al app, pero todavía tienen muchos puntos que mejorar. Y bueno, ya casi para rematar el menú de inicio y el explorador de Windows 11 finalmente te darán control sobre los archivos de Office. Y es que un nuevo cambio incluido en las versiones preliminares iniciales permitirá al usuario desactivar la integración de Office.com en el explorador de archivos. Según una nueva entrada en el editor de políticas de grupo, puedes deshabilitar archivos de Office.com en el sistema operativo y el explorador de archivos dejará de incluir archivos en la nube en la vista de acceso rápido. Además, cuando desactives la integración de Office.com, también impiderá que el explorador de archivos realice solicitudes web a los servicios de Microsoft para recuperar datos recientes de archivos en la nube. Curiosamente, este cambio también se aplica a la sección de recomendaciones del menú de inicio. Cuando la función está desactivada, el menú de inicio dejará de buscar documentos de Office. Y cabe señalar que la integración de Office incluye cuentas tanto personales como de Microsoft 365, por lo que este cambio beneficiará a todos los usuarios. Así es que son próximos cambios que se vienen para el explorador de archivos ahí en Windows 11. Y ahora sí, ya para rematar, Windows 11 Zoom Válido se finalizará en verano. Y bueno, esto de manera resumida es lo que se espera. Y bueno, Windows 11 cumplirá un año en julio de 2022 y Microsoft le dará a los usuarios un regalo de aniversario. Una nueva actualización de funciones con una larga lista de mejoras muy necesarias. Aparentemente, la actualización tiene como nombre de código Zoom Válido 2 internamente y será muy similar a la actualización de aniversario para Windows 10. Zoom Válido 2 o la versión 22H2 será una versión de Windows 11 con mejoras importantes para hacerlo más rápido, fluido y moderno. Y también integrar de manera completa WinWi más cerca con el resto del sistema. Y bueno, de manera como he dicho resumida, ¿qué esperar de Windows 11 Zoom Válido 2? Microsoft planea mejorar el menú de inicio en Windows 11 versión 22H2 con nuevas opciones de personalización. Podrás anclar más aplicaciones o recomendaciones al inicio. También habrá algunos cambios claves bajo el capo con importantes mejoras en el subsistema de Windows para Android y la capacidad de Windows para administrar grupos instantáneos. Habrá mejoras en muchas páginas de aplicación de configuración. Y ya veremos cómo el sistema operativo maneja las páginas del panel de controles. El soporte para widgets de terceros que también eso se viene para Zoom Válido 2. Esto puede traer de vuelta lo que teníamos en Windows Vista, es decir, los gadgets de escritorio de terceros. Pero estos widgets seguirán siendo parte del panel de widgets, al menos por ahora. Además de la función de arrastrar y soltar, que eso sin duda hace muchísima falta. Y eso se vendrá para Windows 11 22H2. Así es que, así las cosas. Así es que, finalmente yo hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Master Tutors fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!